Señoras y señores, estamos aquí frente a grandes personalidades que lanzan aquí en este año de que va de nuevo. 13 de octubre, como decía, esta actividad se iba a hacer en el acoso del público, que se haga en el acoso de la pereza, en el acoso. Gracias, señoras y señores, como decíamos, grandes amigos. Bueno, se terminó, se terminó, vengan a los acoso. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.